Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. ¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas, e iluminas la oscuridad de mi corazón? Me conduces, igual, de una mano materna, y si me dejas libre, no sabría ni dar un paso. Tú, eres el espacio que envuelve todo mi ser, y lo encierra en sí. Abandonado de ti, cae en el abismo de la nada, donde tú lo elevas al ser. Tú, más cercano a mí que yo misma, y más íntimo que mi intimidad, y aún inalcanzable e incomprensible, y que todo nombre sabe hacer renacer. Espíritu Santo, Amor Eterno. La gratitud. En este día reflexionaremos sobre la gratitud vivida en comunidad, expresada en los detalles fraternos, que muchas veces pasan desapercibidos, para que Edith Stein nos invite a hacer conciencia de ellos, y valorarlos como el paso de Dios por nuestra vida. La gratitud es una respuesta concreta al amor. Las mejores cosas son gratuitas. La alegría. El cantar de un ave. A través de mí se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe cuánto tiempo me deja aquí, y qué sucederá después. En tus manos está mi muerte. Ahí todo está bien recaudo. Así que no necesito preocuparme de nada. Pero es preciso orar mucho para mantenerse fiel en cada situación. Ante todo, por tantos y tantos que lo tienen más difícil que yo, y no están tan aclados en la eternidad. Por ello, estoy agradecida de corazón a los que prestan ayuda. Más interesante es aún el testamento espiritual que escribe y afirma al final de sus ejercicios espirituales, el 9 de junio de 1939, del que se transcriben los párrafos más significativos. Agradezco de todo corazón a mis queridos superiores. Agradezco de todas las queridas hermanas, el amor con que me han acogido, y todo lo bueno que me dieron en esta casa. Desde ahora acepto con alegría y con absoluta sumisión su santa voluntad, la muerte que Dios ha dispuesto para mí. Pido al Señor me acepte mi vida y mi muerte en honor y gloria en suyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Santa Teresa, Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Oración Tú que encontraste la verdad en la cruz de Cristo, haz que nosotros también seamos iluminados por la luz que emana de su misterio. Haznos el regalo de saber abrazar la cruz, como tú la abrazaste. Haz que podamos descubrir que la simplicidad cotidiana, la grandeza de la presencia de Dios, que con tu intercesión a los jóvenes, se brinden abiertamente al Señor, sin tener miedo a perder, sino a dar con alegría. Que en todas las ocasiones de nuestra vida, vivamos la caridad hacia nuestro prójimo, y que en los últimos momentos de nuestra vida, podamos abandonarnos serenamente en el amor de Dios, siendo siempre fieles. Santa Teresa, Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.